Mi mente era indisciplinada. Yo no me metía yo a la disciplina que siempre se acostumbra, de que tengo que aprender yo esto para dar el examen y obtener la nota. Entonces mi mente estaba ocupada en otras cosas. Yo iba pues y me aplazaba. Me aplazaba, etc. Pero resulta que al final, después cuando yo me encontré con las personas, que eran mis personas que habían empezado a estudiar, por ejemplo, ruso conmigo, ellos no habían aprendido ruso, pero yo había aprendido ruso, como ejemplo. Entonces yo, desde el colegio, era un tipo que no me sometía a las normas. Y en mucho yo realmente me he congratulado a mí mismo por no haber sido así tan disciplinado, porque en secundaria, por ejemplo, nos enseñaban en la historia a que repitamos nosotros la historia de los presidentes, que el presidente Fulano de Tal había sido tal, que le seguía tal presidente en tal fecha, y salió en tal otra fecha, y que había sus actos importantes, habían sido tales, y que venía nuestro presidente, entró en tal fecha. Yo no aprendía fechas ni cosas parecidas. Entonces mi mente era, en ese sentido, era indisciplinado para someterme a las normas y a las reglas. Y en muchos actos de mi vida ha pasado eso. ¿Por qué esto? No, yo lo voy a hacer de otra manera. Y eso te ha permitido una ventaja. Y una ventaja. Por ejemplo, yo soy arquitecto, sin haber estudiado, y las cosas que he puesto, las paredes, donde he puesto, han sido siempre bien puestas, la disposición, por ejemplo, la disposición de toda esta, de la casa, de todo, se debe a mí. Así es. Absolutamente. Aquí pones el corredor, aquí va a ser esto. ¿Todo esto? ¿Así? Muy bien. Corte, Cate. Revolucionario. Ahora, ya está.